Desde el Observatorio de la Lucha contra el Hambre, llevaremos adelante un proceso de investigación-acción participativa que fortalezca las redes barriales de vigilancia nutricional para la detección precoz de malnutrición en niñes y adolescentes que viven en barrios vulnerables de todo el país. Para lograr este objetivo, convocaremos durante los meses de diciembre y enero a niñas y adolescentes de 0 a 18 años que concurran a comedores, merenderos, clubes y espacios religiosos para realizar el relevamiento de talle y peso y monitorear las cartillas de vacunación. Esto nos permitirá obtener información estadística antropométrica para evaluar las variantes de malnutrición, ya sea por déficit, bajo peso o por exceso, el sobrepeso y la obesidad, como así también la baja talla con respecto a la edad del niñe. Diseñar un mapa territorial que identifique zonas con alta presencia de malnutrición para promover allí estrategias nutricionales que mejoren la llegada de políticas públicas y programas alimentarios. Promover la articulación con las salitas de salud del barrio para ampliar el acceso al turno temprano, organizar actividades de vacunación y control de niñes sanos. Generar espacios de encuentro con las familias para fomentar la alimentación saludable, adecuada y de calidad que permita reducir los efectos negativos que provoca la inseguridad alimentaria. ¿Cómo construimos nuestro indicador? Utilizamos la antropometría, que es un sistema de mediciones del cuerpo que utiliza técnicas sencillas de bajo costo que brindan información confiable y comparable. ¿Qué indicadores vamos a relevar? El peso para la edad, la talla para la edad, el índice de masa corporal para la edad, la fecha de nacimiento para poder calcular la edad exacta en años y meses y por último el sexo. Los datos nominalizados de cada niñe serán cargados en un aplicativo para celular. Para poder garantizar la calidad de la información, el relevamiento debe cumplir en forma estricta las recomendaciones que a continuación detallamos. En relación al protocolo y medidas de prevención del COVID-19, se recomienda la realización de las mediciones al aire libre o en espacios abiertos. Es importante evitar lugares cerrados y sin ventilación. Todos y todas debemos utilizar tapabocas, nariz y mentón y, si es posible, máscara facial. Recomendamos elegir lugares que permitan el distanciamiento social de 2 metros entre cada equipo de trabajo. Debemos higienizarnos las manos antes, durante y al finalizar cada medición con solución de alcohol al 70%. PASI Hoy empezamos haciendo taxipesos con los hijos y tenemos que hacerlo para saber si hay niños de bajo peso o obesos. Por eso es importante hacer taxipesos para ver si están bien nutridos los niños o están bien alimentados. Bueno, yo ni vení para ir de acá. Bien, van al costado, dos pies juntos, un poquito más juntos los pies. 18-100. Listo, ponemos un ratito. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo se llama? Pasamos por acá. Mira, la vamos a agarrar a la gorda y la vamos a poner así de frente. Bien, vamos a pararnos acá y sácanos las botanadas. 92 kilos, anótenlo. Muy bien, 86-700. Para tomarle la talla a los niños de 0 a 2 años, lo que hay que tener en cuenta es primero. Pediómetro tiene que estar contra el borde de la mesa para asegurarse de que esté bien derecho. Y no esté torcido, que al estar torcido también le estaría robando centímetros a la criatura. En este caso tenemos tres pediómetros. El que generalmente tendrían que sería el casero, se hace con una tabla en donde iría el centímetro recta, que no esté doblada. Y con un tope para apoyar la cabeza de la criatura. También lleva esta madera que hace el tope del pie para calcular el centímetro del largo de la criatura. El centímetro tiene que estar al borde de la tabla y del lado de adentro, digamos, del pediómetro para que quede derecho. El bebé, al apoyarlo en la mesa, tenemos que tener en cuenta que la cabeza tiene que estar tocando la madera. Y con la otra madera vamos a ir cerrando hasta que el pie de la criatura quede completamente derecho y la palma choque con la tabla. Nos va a dar los centímetros correctos del niño. Para lograr que la criatura quede derecha ante el pediómetro tenemos que el cuerpo del bebé tiene que estar pegado a la tabla y con la mano una compañera que esté sosteniendo la cabeza y el torso para que no se mueva. Y el otro compañero o compañera tiene que, con la mano, bajarle la rodilla para poder llegar a que la criatura tenga la pierna extendida. Por favor, te voy a pedir a tu bebé. Hola, hermosura. Hola, hermosura. Con cuidado tenemos que acostar al bebé. Bueno, Leandro, vení por acá, sacate el calzado. A ver, pasamos por acá. Con esto de la pandemia tenemos que hacer el talla y piezo al aire libre. Y pusimos el tallímetro para mostrarlo en la esquina del gazebo. Es una estrategia que estamos buscando nosotros en el caso de no tener pared porque como tiene que ser abierto el lugar, ¿sí? Y las condiciones, bueno, armamos un alfombrito, un pisito acá para que el niño pueda pisar y estar más cómodo. Talones pegados contra la madera, brazos al costado y mentón arriba, ¿sí? Muy bien. Medimos y mide un metro treinta y seis, ¿sí? Una alimentación inadecuada impacta directamente en el desarrollo psicofísico, limita la posibilidad de desarrollar una vida plena y satisfactoria y puede ser la puerta de entrada de enfermedades tanto en lo inmediato como en la edad adulta. Es por ello que resulta esencial garantizar una buena nutrición. Prevenir, promover, cuidar y proteger se vuelven factores claves para garantizar un futuro digno para niñas, niños y adolescentes de los barrios populares.